...de atribuirse a lo trágico, a llanto, a quedarnos solos, a quedarnos reflexionando... Pero en cambio, yo vengo a proponerle un nuevo punto de vista acerca de lo que es el futuro. Por tanto, se dedico que lo peor que puede hacer una persona es hablar en serio del mundo. Por eso voy a tratar de evitar eso. Y voy a contraponerlo con ejemplos de... Para mí hay dos situaciones o dos cosas que me molestan y que me causan un terrible dolor y que a lo largo de mi vida siempre fueron de la campanera. Unas fueron el colegio y las notas, ya que mi mamá siempre fumía muy exigente y muy exigente comida. Y siempre me trató la idea de la profesión, poniendo en el colegio que me pasaba esto. Y la verdad que me llevo en casi todas, porque no me pico, yo soy muy cerca. Y la otra son las situaciones amorosas en las cuales destacar a los amorosos los hechos, por lo menos, más de lo que cuentan mis dedos. La realidad es que estas situaciones, a lo largo de mi vida, me causaron dolor, pero he tenido dos momentos puntuales en donde me ayudaron a desclamantizar estas situaciones. Una vez, cuando yo tenía que aprender inglés, me estaba ayudando con mi amigo Rodarola, y viendo que yo soy un fruto en esa materia, se me acercó y me dijo que tengo una buena y una mala noticia. La mala es que no vas a aprender inglés y te vas a tener febrero. Y la buena es que aprendiste a distinguir el pasado simple y el pasado compuesto que a tu ritmo es algo muy bueno. Bueno, cuestión sí, me entrevisté de la cruz, porque en realidad fue bebé, y hasta ahora la tengo previa. Y la otra es una situación puntual de una casa amorosa. Me acuerdo de estar caminando por Aedo, y yo soy una persona muy madada, muy honesta. Y dije, bueno, tengo que decir lo que siento. A lo que hice, y lógicamente no la chazaron. Y me acuerdo de la frase patente. A vos te veo como un hermano. Una frase que me moleste más en las cosas de tu casa. Pero luego, me salió una reflexión que jamás pude tantas ganas de ser desalguero del estero como cuando me dijeron, te veo como un hermano. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para no dudar en esto del mismo tiempo. ¿Quién tiene materias? ¿Quién se lleva materias por lo menos una de las de una vez que subía delante de la alma? ¿Quién crees que hubo un fracaso amoroso de una vez que subía? Por favor, levante las manos. Seguro. No, no, no. No, no, no. ¿Esa es mi padre porque no tenía ni idea? Una cosa muy fuerte que nos enseñó Schopenhauer, que es que la alegría no existe y que el dolor es algo muy real. Es algo falzal, que vamos a tener que convivir con eso toda nuestra vida. y a lo largo de toda nuestra existencia siempre vamos a ver en el otro dolor. Por ende, lo que a mí nos enseñas en todo un libro que se llama El arte de ser feliz es a utilizar ciertas herramientas que nos ayuden a evitarlo. Es más, hay una frase muy poderosa de la historia que dice el estudiante no es el que aspira a la felicidad sino evitar el dolor. A todo esto me salen un montón de reflexiones, a mí me encanta la historia y el error de la historia. Ha habido un montón de gente que hizo chistes en situaciones de dolor y puntualmente en la situación más grande de dolor que es la muerte. Balzac fue el escritor más político de la historia, el que más libros escribió a punto que se dice que escribía por las dos manos, dos textos diferentes. Y antes de morirse dice, ocho horas con fiebre, me hubiese alcanzado para hacer un libro. O María Antonieta, que es la reina de Francia, condenada en la revolución princesa, cuando la van a guillotinar, se le acerca el verbo y le dice, disculpe, lo he pisado. Y después le toca la gracia. O si no da Vinci, que fue la persona más autoexigente que existía en la historia, dijo, he insultado a Dios con mi obra, ya que no ha sido lo suficientemente perfecta. Y así hay un fin de frases antes de morirse, en las cuales la gente se limitó a hacer un chiste y a dejarnos una muy poderosa reflexión que es, dejemos de dramatizar lo que nos duele y convirtámonos en algo que nos derriza. Por lo menos yo no conozco un solo chiste que sea de algo que nos pone felices. Conozco todos chistes acerca del dolor, conozco todos chistes acerca de cosas que son malas. Nadie hace un chiste de que bien que está todo, porque no es necesario. Y como último, les voy a dejar una presencia, porque yo el amor lo llamo un arma, y un arma también nos puede lastimar a nosotros. Sepamos usar el humor, porque en algún momento nos puede lastimar a nosotros. Muchas gracias.